El marañón El marañón Tiene un sabor Que gusta siempre con frenesí El marañón es sabrosón Y nunca pica como el ají El rico jugo del marañón Aunque la boca quiera apretar No se parece en nada El melón Y a los que bailan Ay, 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 ay Bailar muy sabrosito Con el marañón Ay, 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 ay Cosar apretadito con el marañón Y a los que bailan Y a las que bailan Él Ir El marañón El marañón tiene un sabor que gusta siempre en un frenesí El marañón es sabrosón y nunca pica como el ají Qué rico jugo del marañón aunque la boca quiera apretar No se merece en nada el melón ni a los que bailan el cha-cha-cha Ay, 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 bailar muy sabroso con el marañón Ay, 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 gozar apretadito con el marañón Ay, 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 gozar apretadito con el marañón Ay, 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 gozar apretadito con el marañón Ay, 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 gozar apretadito con el marañón